No necesitas de la marca, cara, se ve exótica Todas quieren una Sofía belgara y a ti na' más Pasan la noche con otras personas, no tiene lógica Si como tú nadie me mueve el piso, me descontrola, parece un hechizo Baila pa' curarme el alma un ratito, bebé, por favor Juro no soy el mismo después de probar tu sabor Baila pa' curarme el alma un ratito, bebé, por favor De lado a lado, me traes enamorado Yo no sé si lo que siento es un problema Pero siquiera olvidamo' el tema Porque cuando es prohibido se pasa mejor No sé si soy yo, pero hace calor Pero, pero me gusta así Yo me siento como en nota de esta, sí Solo imaginándote encima de mí Contigo yo quiero vivir mi fantasía Es que me gusta así Ese movimiento pegadito así Solo imaginándote encima de mí Contigo yo quiero vivir mi fantasía Estamos subiendo de niveles Mientras tanto el pavo rompiendo decibeles Eseguría, siento que yo me rebeles Yo quiero que te quedes aquí Baila pa' curarme el alma un ratito, bebé, por favor Juro no soy el mismo después de probar tu sabor Baila pa' curarme el alma un ratito, bebé, por favor De lado a lado Me traes enamorado Baila pa' curarme el alma un ratito, bebé, por favor Dio no soy el mismo después de probar tu sabor Gracias.